Ya. Todos. Toda la ti, 물론. De aquí, de aquí, No se grata, no se grata. No se grata, no se grata. No se grata, no se grata. No, tiene que gastarme ahora la del oratorio. Vamos niños, esa, esa. Vamos niños, esa radio, que Jesús llorando está. No llores Jesús, no llores, que va a hacer llorar. Vamos niños, esa radio, que Jesús llorando está. No llores Jesús, no llores, que va a hacer llorar. Vamos niños, ahí los huevos, me caché la más. Yo soy fuerte. Sí. No llores Jesús, no se grata, no se grata. No llores Jesús, no llores Jesús. No llores Jesús, que va a hacer llorar. No llores Jesús, que va a hacer llorar. A la niña, amame Muy bien, sí señor Amo niños, hasta el radio Que Jesús llorando está No llores Jesús, no llores Vamos niños, hasta el radio Que Jesús llorando está No llores Jesús, no llores Que vas a llorar ¡Ay los huevos, me caches la más! Yo soy fuerte